Estamos en este grandioso evento, la Academia de la Música rinde su homenaje a Person of the Year, Shakira, Shakira, Shakira. Y este es el momento para disfrutar de una Heineken, ¿por qué no? ¿Dónde está la gente Heineken? Ah, ah, ahí está, Heineken, siguen Heineken. Si vas a disfrutar de Heineken, hazlo con moderación, abre tu mundo con Heineken. Orgullosa de su hogar y su belleza, la mujer de hoy. Orgullosa con productos como Pantene, Copper Girl, Olay, Gillette Vino, Secret. Y orgullosa de su belleza, Amphibris, Downy, Tide, Mountain Towel, Dawn. Orgullosa de su belleza, orgullosa de su hogar. Be yourself, be refreshing, be 7up. 7up. Loca, loca, loca. Oh, McDonald's. Buenas, señorita, es que quisiera una Big Mac con papitas, con soda, McFlurry de postre. Bueno, señorita, es el... Aquí está. Eh, gracias. McDonald's. Ay, papita. Me encanta McDonald's. ¿Qué querrá ahora este? Que se muera. Maldita sea, que se muera. Oh, ¿qué es eso? No, 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 no. Si ve, no se puede textear y manejar al mismo tiempo. ¿Qué aseguradora nos cubre? Ah, ya sé. Allstate, Allstate. ¿Estás en buenas manos? ¡Es fiesta de chicas latinas! ¡Es full of Latin ladies, no! Y todas usan covergirl. Easy, breezy, beautiful. Mmm, mmm, covergirl. Ah, así es el comercial. Después de, tit, el remate de Stop Party, hay que ir al brunch, tit, mañana. Hay que ir a un lunch, después, tit, visitar la oficina, tit, y de regreso a casa pasar por, tit, Walmart. Y comprar, tit, el CD de Shakira, tit, y el DVD, tit, de Shakira. Tit, Walmart está con nosotros. Bienvenidos a su vuelo Delta Airlines, Atlanta, Las Vegas. Muy bien, no olviden ubicar las salidas de emergencia y el pasillo central. Puertas 4R, 4L, enganchadas, cross, shake. Delta Airlines. Este es su vuelo, Delta Airlines, que ha llegado a este evento. Shakira nos acompaña. ¿Dónde anden? ¿Qué si ya está sentada? ¿Shakira? 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 ¿Cómo se llama? ¿Bonita? Nuestros media partners, Univision Radio People, en español, The People. Y también, Prista Digital, en Celebrate Shakira. This is the party time. Celebrate Shakira. Sí, estamos en esta hermosa fiesta. Y agradeciendo a todos ustedes por celebrar a Shakira, Person of the Year de la Academia de la Música. Estamos muy felices con todo el apoyo de nuestros patrocinadores y media partners. Continúen disfrutando aquí, en Las Vegas, Nevada. ¡Suscríbete al canal!